Problemas comunes y problemas resueltos con Infinix Note 12 Turbo. Recientemente compré un Infinix Note 12 Turbo, pero hubo algunos problemas, así que hoy intentaré con este vídeo eliminar todos los problemas con este teléfono. Espero que esté muy satisfecho con la compra del teléfono. Aquí intentaré solucionar por completo todos los problemas con su teléfono Infinix Note 12 Turbo. Antes de aplicar cualquier información a su teléfono móvil, escuche atentamente el vídeo para beneficiarse. Aquí hay una solución a algunos problemas que pueden acompañar a su teléfono móvil. Si su teléfono coincide con el problema enumerado aquí, puede solucionarlo. Descarga rápida de batería en Infinix Note 12 Turbo. ¿Cómo solucionar el problema de descarga de batería en Infinix Note 12 Turbo? Si tienes instalado algún tipo de antivirus o limpiador de móvil en tu Infinix Note 12 Turbo, entonces, en primer lugar, desinstale esta aplicación. Si no necesita GPS, apáguelo. Siempre debe descargar la aplicación desde la propia Play Store. Porque las aplicaciones de terceros contienen malware, lo que agota la batería de su teléfono muy rápido. Mantenga siempre el brillo de su teléfono en promedio. 30% menos 60%. No utilice el teléfono mientras se carga. Si no está utilizando NFC, Bluetooth o hotspot, asegúrese siempre de que estén apagados. Si llega algún tipo de actualización de software para su teléfono, actualícelo. Espero que este procedimiento solucione el problema de descarga de la batería de su teléfono. Si esto no soluciona su problema, lleve su teléfono a un centro de servicio. Interfaz de usuario lenta y lenta en Infinix Note 12 Turbo. Si está utilizando Infinix Note 12 Turbo, funciona lento. Aplique la información que proporcionó a su teléfono. A través de este proceso, su teléfono comenzará a funcionar correctamente. ¿Cómo solucionar el retraso de la interfaz en Infinix Note 12 Turbo? Si está utilizando algún tipo de aplicación antivirus o de limpieza de teléfonos, desinstálelo. No tienes que usar lanzadores de terceros. Tampoco utilice ningún tema de terceros para su teléfono. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. No utilice ninguna aplicación de terceros. Mantén siempre limpia la memoria RAM de tu teléfono. No la dejes pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter, etc. Si estos pasos no repararon su teléfono, reinicielo. Espero que entiendas este proceso. Problemas comunes y problemas solucionados con Infinix Note 12 Turbo Problemas comunes y problemas solucionados con Infinix Note 12 Turbo Problema de datos móviles o red celular en Infinix Note 12 Turbo Si hay un problema de datos móviles o red celular en su Infinix Note 12 Turbo, aplique este procedimiento usted mismo y resolverá su problema. ¿Cómo solucionar problemas de datos móviles o red celular en Infinix Note 12 Turbo? En primer lugar, retire su tarjeta SIM del teléfono y vuelva a insertarla. Activa y desactiva el modo avión en tu teléfono durante un minuto. Reinicia tu teléfono. Restablece tu nombre de acceso a la SIM. Configuración, tarjeta SIM y datos móviles, SIM 1 o SIM 2, nombre del punto de acceso, nombre del punto de reinicio. Si estos pasos no solucionaron el problema de los datos móviles y la red celular. Luego hable con su proveedor de red. Espero que entiendas este proceso. Problema de calefacción en Infinix Note 12 Turbo Si hay un problema de calentamiento en su teléfono Infinix Note 12 Turbo, aplique este procedimiento usted mismo y resolverá su problema. ¿Cómo solucionar el problema de calentamiento de Infinix Note 12 Turbo? Siempre debe cargar su teléfono con el cargador original. La cubierta del teléfono debe retirarse durante la carga. No utilice el teléfono mientras se carga. No cargues el teléfono mientras juegas en el teléfono. No utilice una aplicación de terceros, descarguela siempre desde la propia Play Store. Si tienes algún tipo de antivirus en tu teléfono, desinstalalo. Si este procedimiento no repara su teléfono, reinicielo. Las aplicaciones de Android se abren lentamente en Infinix Note 12 Turbo. Este es el problema con casi todos los teléfonos móviles, la aplicación siempre se abre lentamente. Este problema se debe principalmente a la memoria RAM, pero hoy les diré cómo resolverlo también. ¿Cómo arreglar la aplicación que se abre lentamente en Infinix Note 12 Turbo? Si tiene algún tipo de modapp que en su teléfono, desinstalelo. Mantén siempre limpia la memoria RAM de tu teléfono, no la dejes pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. El altavoz no funciona en Infinix Note 12 Turbo. Si el altavoz de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar el altavoz de tu teléfono móvil. Cómo reparar el altavoz que no funciona en Infinix Note 12 Turbo. Si el altavoz no funciona cuando su teléfono está sumergido en agua, colóquelo en arroz seco. Si el altavoz de su teléfono deja de funcionar repentinamente, reinicie el teléfono. Si el altavoz del teléfono no suena rápidamente, comprueba en el altavoz que el agua no se ha ido a ninguna parte. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Problema de conexión Wi-Fi o rango de Wi-Fi bajo en Infinix Note 12 Turbo. Si la conexión Wi-Fi de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar la conexión Wi-Fi de tu teléfono móvil. Cómo solucionar el problema de la conexión Wi-Fi o el bajo alcance de Wi-Fi en Infinix Note 12 Turbo. En primer lugar, reinicia el enrutador Wi-Fi en su hogar. Restablece el Wi-Fi de tu teléfono. Retira la funda del móvil antes de usar el Wi-Fi. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Infinix Note 12 Turbo se apaga inesperadamente. Si su teléfono se apaga inesperadamente. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague de forma inesperada. Cómo reparar Infinix Note 12 Turbo que se apaga inesperadamente. Si tienes algún tipo de mod app que en tu teléfono, desinstalalo. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Nunca use el teléfono mientras se está cargando. De lo contrario, el teléfono se apagará debido al sobrecalentamiento. Si su teléfono se apaga repentinamente, vaya a un centro de servicio e instale el software en el teléfono. La pantalla del Infinix Note 12 Turbo está congelada o atascada. Si la pantalla de su teléfono está congelada o atascada. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague de forma inesperada. Cómo reparar la pantalla Infinix Note 12 Turbo que está congelada o atascada. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Borre los datos de caché de todas las aplicaciones en su teléfono. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Las aplicaciones y los juegos de Android fallan repentina o inesperadamente en Infinix Note 12 Turbo. Si sus aplicaciones y juegos de Android fallan repentina o inesperadamente. A través de este procedimiento, le diré cómo puede reparar la aplicación y el juego que repentinamente fallan en su teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones y juegos que fallan repentinamente en Infinix Note 12 Turbo. Mantenga todas las aplicaciones en su teléfono actualizadas a la última versión. Cualquier aplicación que de repente se bloquee, desinstalala y vuelve a instalarla. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Aplicaciones que no se descargan de Play Store en Infinix Note 12 Turbo. Si sus aplicaciones no se descargan de Play Store. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones que no se descargan desde Play Store en Infinix Note 12 Turbo. En primer lugar, vaya al administrador de aplicaciones y borre los datos de caché de Play Store y luego fuerce la detención. Reinicie su teléfono una vez. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Bluetooth no conectado en Infinix Note 12 Turbo. Si su Bluetooth no se conecta a otros dispositivos. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo arreglar Bluetooth que no se conecta en Infinix Note 12 Turbo. En primer lugar, elimine todos los dispositivos degradados yendo a Bluetooth. Luego llame. Reinicie su teléfono una vez. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. La pantalla está rota y el tacto no funciona en Infinix Note 12 Turbo. Esta es una solución temporal si la pantalla está rota y su toque no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar la pantalla rota y el toque no funciona en Infinix Note 12 Turbo. Si por alguna razón su teléfono está roto y el toque no funciona, puede trabajar con la ayuda de Odd y el mouse. No utilice el móvil más de lo que la pantalla del móvil esté apagada. Llévelo al centro de servicio pronto. Al final del vídeo, gracias por mirar y nos vemos en un nuevo vídeo.